Ese partido fue un aburrimiento, estábamos con el profe en la redacción y casi nos quedamos dormidos, José Luis. Oye, salvo un remate de cabeza que tiene Laren al arranque del partido, después El Salvador domina el primer tiempo, ¿no? Pero no concreta. Pero también muy chato, no tenía profundidad, intentaba, había bocetos, pero no. Profe, este partido, después de la victoria que nosotros hicimos, que nos tocó trabajar de Canadá ante Honduras, demuestra el pobre fútbol hondureño con una selección canadiense que tampoco tiene fútbol. Oye, se defiende muy bien. Pero yo creo que fue a empatar, yo creo que fue a buscar el empate y lo consiguió.